La sesión de ayer, básicamente fue termodinámica, ya está la sesión grabada en YouTube, ok? Y hoy, hoy vamos a ver lo que continúa, que es... Esta. Electroquímica, alguien preguntaría por qué la... ¿Por qué la palabra? ¿Por qué la palabra? Eso lo han visto ustedes muchas veces, desde la secundaria tal vez. Duro que al examen, mejor sí, pero en la escuela sería la partida de la secundaria. Le notan algo diferente. Bueno, no es la última edición, pero aquí nos viene hasta el cinto tres elementos físicos, ya son más. Que se han descubierto, confirmado y entonces aceptado por la evidencia que esas cosas existen. La visión original de esto, la visión original de esto, alguien diría... Ah, la tabla periódica fue propuesta por Mendeleev, Dimitri Mendeleev, en el siglo XIX, finales del siglo XIX. Sí, esa forma de organizarlos, sí, pero, 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 la... Esa visión que tenemos, esa organización de la materia en el universo, se la debemos realmente a esta tableta que estoy diciendo ya tiene algún tiempo, entonces, por eso, este, es un poco lenta. Un poco lenta, comparada con la que estábamos haciendo el día de ayer, en, déjame ver, déjame ver, déjame ver, ah, no está acá. Ese lo tengo en otro formato, un formato salud, en PDF, que está aquí. Ese lo tengo en otro formato, este, este texto, este libro, que tarda un poco en cargarlo, porque Dios, el documento es pesado, y la tableta ya es, ya tiene su tiempo, entonces, denle un poco de paciencia. Decían por ahí, en alguna, en alguna, tira cómica, revista de cómics, y luego hasta película, serená y paciencia. Era un personaje llamado Alamán. Una cosa. Pues nada, menos, interesante, y el resto de los cómics. Mencioné este texto En una sesión En la primera sesión ¿Sí lo mencioné? No ¿Al autor? Al autor sí, yo andando Por cierto me equivoqué en el año 1809 mencioné En el año 1808 Solo que lo llamamos de otra manera La teoría con otra Bueno La teoría atónica o la explicación De que la materia En la naturaleza en el universo Está organizada en partículas No separables Es lo que significa la palabra Y ahora se traje los pronomes La palabra Átomo Conocí en el año español Viene del griego Cortar Separar Que con el prefijo es El prefijo A significa No cortar o no separar Porque no se puede cortar o no se puede separar Si la materia Llega a una Escalatada De su naturaleza Tal vez en la cual Ya no se puede dividir sus componentes Sin perder sus características ¿Cuáles características? Por ejemplo El cobre El alambre Por el cual pasa la electricidad Está dentro de ese tubo O a través de este cable ¿De qué color es? Es entre amarillo Amaranjado Rojo Diríamos color cobre El cobre es color cobre El cobre El cobre no es exactamente un color Sería una tonalidad Pero Vamos a caracterizarlo Llamado color cobre A veces decimos cobrísimo No tiene ese color Parecido con el cobre El cobre Como Materia sola Única Con cobre Solamente cobre Sin más Materia O elementos Que el cobre Tiene ese color En las condiciones De presión atmosférica De una atmósfera Y de temperatura De la que estamos solita Es sólido No es líquido Ni es gas Y tiene ese color Además Funciona para usar Electricidad Si le ponemos Una flama Del encendedor Por ejemplo Tomamos una Una lámpara de cobre Lo tomo de un extremo Y le pongo calor En esa flama Pues el menos De lo que yo imagino Me voy a quemar Porque dicen Que es un buen conductor De calor El cobre Metálico Sólido De ese color Es un buen conductor De calor Son propiedades Estas características Del cobre Cuando es cobre Con cobre En cobre No hay más Que cobre Entonces son las propiedades Del cobre El cual lo representamos Actualmente Con la letra C Cobre Y tiene las características Es amarillo Marajado por jizo Cobre Es Sólido Es Buen conductor De calor Dirían Por ahí también Es un buen conductor De electricidad Que se utiliza eso Además Le puedo cambiar La forma Fácilmente Con la letra De facilidad Se dice Que es maleable Que es dúctil Aunque es un sólido Ese sólido Lo puedo modificar Fácilmente Sin mucho esfuerzo Siempre que no sea Un bloque grande De cobre Entonces Me va a costar Más trabajo Mayor fuerza Y por tanto Mayor trabajo Mayor energía Este material Que es Aluminio El aluminio Lo representamos Actualmente Con la letra Con las letras A Mayúscula L Y Con el cobre C Y Viene De El latín Cuprum El aluminio No sé Confieso Que no sé Este Este El aluminio ¿De qué color es? Diferente Al color Podemos decir Que es bis Es sólido También es Mable Aquí ya De lo maleo O globo También Es un buen Conductor De la electricidad Es un Menos Es No es tan Muy conductor Del calor Como el cobre Pero es Un muy buen Conductor De la electricidad Y Es 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 No sé En inglés Es Pero no sé Este material De que está Hecha Esta mesa Hay un problema Está pintado De negro Que es un Recovimiento Pero si le quito El recuvimiento Voy a ver Lo que es Parecido Al aluminio Diferente Al cobre Y voy a Ver que es Un También es Un sólido Bien Es Un sólido No es tan Buen conductor Del calor Como el cobre No es Tan Buen conductor De la electricidad Con el cobre En el aluminio Se llama Hierro La gente dice Fierro Lo representamos Actualmente Con las letras F mayúscula Y minúscula Este es El hierro O fierro Y el latín La siguiente Es F F F F F F Que es lo que notamos Que actualmente Representamos Los Materiales Los elementos Los materiales Que De manera Simple Tienen Propiedades Especibles Como las que Hemos mencionado Y Los puedo Reducir A esto Sin perder Esas propiedades Lo represento Con estas letras Que suelen ser Las primeras Dos letras Que se supone En latín Esa es La explicación Que da La teoría Atómica La teoría Atómica Que fue la que mencionamos Que publicó John Danno En el siglo En el año 1809 Fue en 1808 Pero su libro Su publicación No se tituló La teoría Atómica Se tituló Un nuevo Sistema De Filosofía Química Filosofía Química No dice Tampoco Ciencia Química No dice Teodotipo Y a lo largo De este texto Que es Un poco Largo En este Formato Digital Son 600 Páginas Si algunas Son la pasta La portada La contraportada Si me voy acá Tiene ahí Dos hojas al menos Tres En las cuales No dice nada Si esta es la pasta Se lo he pastado Es una Versión Incluso tiene ya Un código de barras Ese no es De la época Del alto Es más reciente Digitalizado Para Microsoft Corporation Por el archivo Internet En 2008 O sea 200 años Después Para A partir de Un ejemplar En la Universidad De Toronto Que puede ser usado Para fines No comerciales Si no lo puedo vender Uso personal Si es mío Para investigación Si yo quiero Hacer una investigación Sobre la historia De la química Lo puedo usar Para fines Educativos Por eso estoy Sonido No tengo que pedirle Permiso Aquí Y para un uso Justo O sea No para hacer Trampas No para comercializar No para Cosas Que no sean Justas Y por supuesto Por lo mismo No lo puedo Poner A disposición De manera Comercial Si no lo puedo vender Si lo Bueno si puedo Pero entonces Corriría yo Una violación A la ley De derecho De copia Lo pueden Ustedes Encontrar En internet Busquen Este Por el título ¿Cuál fue el título Dijimos? Ah es así Digitalizado O Microsoft Entonces No todo lo que hace Microsoft Es malo Si a veces Si odio Bill Gates Pero No siempre A veces Tiene cosas Si lo buscan Como un nuevo Sistema De química Filosófica En inglés Por Yontalto Lo van a encontrar En cualquier Motor que busque Y lo pueden Descargar A sus dispositivos Por los componentes Si está un poquito Grande les digo Y es una Copia en Faximil Por eso es que Se ve como un micro Aquí dice Reproducido En Faximil Por esta Empresa Metálica Contantana Y aquí está El catálogo El código El catálogo El catálogo El bibliotecario Entonces Si lo tenemos Aquí en la biblioteca La biblioteca Debe estar Con ese código Porque ese código Es el sistema De Catalogado De Me parece Que de la biblioteca De Congreso En los Estados Unidos Es el que usamos Aquí en la biblioteca Por ejemplo Entonces Con ese Con ese número De catálogo Si lo tenemos Lo deben encontrar Dice que Este texto Fue El arroba Para los profesores Diversas Universidades Y otros residentes En Edimburgo Y Glasgow Por En atención A Al apoyo De su presentación De clases En esas dos universidades Sobre El calor Y los elementos Clínicos Presentadas En esas clases O esas Conferencias En 1807 En Norma Ciudades A los miembros De la sociedad Literaria y filosófica De Manos No es una sociedad Científica Es una sociedad Filosófica y literaria Es como un Club de lectura Atentamente El autor Y el autor Es John Dalton Este es el prefacio Lo que explica es Cómo lo escribió Cómo lo elaboró Cómo lo elaboró En las memorias De la sociedad En 1802 Se publicó En los ensayos Se publicaron Entrevistas filosóficas En francés Y en alemán Entrevistas extranjeras Respecto a A lo mío En 1803 El trabajo Sobre estas leyes Leyes de la química Es decir Este texto La teoría atómica Está formada Por varias leyes Que explican Cómo se comporta La materia Y Parte del material Se entiende En las clases Sobre filosofía natural En la Real Institution De Londres Presidida En aquellos Tiempo Por Humphrey David Humphrey David Que era un Filósofo Matemático Químico Elegresista Científico Se empieza a hablar De ciencia Ya se empieza a usar La palabra ciencia Para explicar Este tipo de Forma De conocer El mundo Se dejó Parte publicado En la Revista De la Constitución De la Real Institution Y No sé qué es lo que Dice El autor Desde ese Momento Le han Apurado Varios amigos Filosóficos No les dice Colegas Ni científicos Sino Filósofos A comunicar Los resultados De sus trabajos Al público En nombre De la ciencia O por interés De la ciencia Ya usa La palabra Ciencia Aunque el libro No se llama Ciencia Sino Ciencia Bien Y dice Antes de que Se atrase Más Por eso En la primavera De 1907 Se pudo escribir Como loquito Finalmente Largo un año En publicar La primera parte En 1808 Posteriormente Publica La segunda parte De este mismo volumen Donde Fíjense En el transcurso De este trabajo Como la Doctrina Del calor Fíjense La palabra Doctrina Ideas Postulados Propuestas Y los principios Generales De la síntesis Química En buen grado De la independiente Los detalles futuros Se prepararon A la parte Para Para Su inspección Por el público Su revisión Por el público Su revisión Por sus colegas Él Él está Publicando Sus ideas Y los resultados De sus experimentos Para que sean Puestos a prueba Por sus amigos Y los Y los Índicos O Les llamaríamos Fíjense Así funciona La ciencia Uno Hace observaciones Hace pruebas Hace ensayos Hace experimentos Encuentra resultados Trata de explicar Los resultados Explicarse los resultados Entender por qué Pasó lo que pasó Y luego Tengo que Comunicarlo A los demás Para que entonces Ellos Lo repitan Lo prueben Verifiquen Si lo que hice Es cierto O si obtienen Los resultados Entonces Si será cierto Y entonces Aceptamos Todas estas leyes Como un Marco Conceptual Que nos explica Algo que es En este caso Como Un año De la matemática Y a eso Lo llamamos Después Teoría tónica Por eso Que no se llaman Teoría tónica Son las bases De la teoría tónica Que se empezaba Con la prueba Con Frida Y también Revisaba Algunos experimentos A lo largo del texto Menciona a Gailuzak Y a otros Que son los que Confirmaron los hallazgos Y las propuestas De Dardo Entre esas propuestas Estaban en la página ¿Sigue? 500 500 mucho No 570 Ahí 4 1 2 3 4 Ahora estoy 570 4 Esta imagen Que vamos a ver Ahorita que no es una imagen Me parece que es una tabla Una tabla Sí La tabla que está allá abajo Ahorita se ve muy pixelada Y dice Ah Por eso aquí Donde termina la segunda parte Que le he hecho un público Después ¿Qué es lo que dice allá abajo? Voy a hacer la verdad Ahí está Son Los elementos químicos Algunos de los elementos químicos Conocidos en tiempo de Tato Principios del siglo XIX 1808 El oxígeno Caracterizado Su peso ¿Cuánto dice? 7 7 Hidrógeno 1 Azote Se azota ¿Qué es el azote? ¿Eh? ¿Qué es el azote? Ah, no Aquí está azul Bueno, antes de azul Está el carbón Carbón Diferente de carbón El carbón Es un Es Habla de los elementos Como la materia Esencial Básica Átomos Los elementos No se pueden dividir Sin perder sus propiedades Si yo De alguna manera Modifico el cobre Lo Rompo Lo hago Más simple Obtengo las partes del cobre Voy a Obtener Un material Que ya no es amarillo O color cobre Ya no es sólido Ya no Ya no Conduce Electricidad De la misma manera Si lo hago Con el hierro Pásalo Similar El hierro Es un color O lo hierro Es gris Oscuro Brillante Así como Lo único Es gris Brillante El cobre Si es color Cobre Brillante A veces Pueden dejar De ser brillantes Y al hierro Es muy fácil Verlo Al minuto También Si algo Le hacemos A esos elementos Químicos A los átomos De esos elementos Químicos De alguna manera Le rompemos algo Le quitamos una parte Dejan de ser Como lo mencionamos Hace Pierden sus propiedades Por eso es que Dato Llegó a la conclusión De que estos son Los elementos Más simples La materia Elemental Del universo Por eso Lo llamó Elementos Químicos Decías Perdón Tendrán que Para llegar A esa parte Allá atrás ¿Dónde ha sido? Nitrógen Nitrógen ¿Lo buscaste? Sí Es muy importante En algunos lugares Le llaman a escuelas Y dicen que es una educación Tienen reglamentos Y en reglamentos Dice prohibido El uso Es más A veces hasta la introducción De Teléfonos celulares Tabletas Dispositivos Y otros dispositivos Elegal Hasta Plataformas de Videojuegos También las tienen prohibidas No sé por qué Si no sirven para hablar Por teléfonos Son herramientas Que actualmente Nos dan acceso A la información Entonces El azote No es El Paz No Es el nitrógeno Así se le llamaban En tiempos De De Dato En tiempos Del siglo XIX No te azotes O sea No te No te Nitrógenes Bien Fósforo Oro Platina ¿Sería el platino? Plata Mercurio Cobre Hierro Níquel Tin ¿Eh? ¿Tin? ¿Tin? Patita No No El aluminio Seguía Por cierto El aluminio Todo se descubría Todo se descubrió Todo se descubrió Porque Se había Un discurso Si lo buscaste Por cierto No son todos Faltan otros Como 10 Me parece Un poco más de 10 Pero están en el siguiente página Esto sería Plomo Plomo En El Encabezar Es el verbo Encabezar En inglés Es Estaño Estaño Plata Las lapas Se hacían De estaño Se hacían De estaño Zinc Bismuto Antimonio Arsénico Cobalto Uranio 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 Vamos a la siguiente página Aquí está Está pixelado Arsénico No son más No Si son 36 Elementos Químicos Tusteno Titanio Serio Potasio Potasio Soda Una soda Una de las que tenemos En la lata ¿Eh? Sodio Lime La que son Sodas De lima Lime Magnesio Varitos Vale Estroncio Aluminio No Entonces El aluminio Era un metal Muy raro Era muy escaso Era muy escaso Y por lo tanto Era muy caro Silex Silicio Silicio Intria Intrio Poco conocido Por los biólogos Porque usamos Como general Este Cuatro O tal vez Seis elementos ¿Cuál es? Carbono Inrómino Oxígeno Nitrógeno Potasio Sodio Calcio ¿Sí? Eh Ya ni en las latas No Como elementos De importancia biológica Bueno Peor decir Son los chaves Chaves Sí Chaves Bueno ya Dicen chaves 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 Cocina Silicondio Y luego Vienen aquí Compound Compuestos Los compuestos Están formados Por los elementos Agua Ácido Fluorico Ácido De los gases Decíamos Decíamos En las latas Anteriores Este Oxígeno Hidrógeno Pero todavía Estaba cuantificada La proporción Eso Vino después A lo largo Del siglo XIX Entonces Esto es Son los cimientos De la química Moderna ¿Cómo los Obtenemos? Era colega De Humphrey David Uno de los Primeros Electricistas De finales En el siglo XIX En el siglo XVIII Perdón Por lo tanto Contemporáneo También De Benjamin Franklin Todos ellos Se conocían Franklin De hecho Era Viajaba Mucho A Gran Bretaña Antes de La independencia De los Estados Unidos Después Fue Podríamos decir Diplomático De las trece Colonias Él fue El que Concibió El apoyo De Francia Para Que Fueran Fueran Aliados En la guerra Contra Los Británicos Entonces David Y Franklin Se conocían David Y Franklin Se conocían Como Electricistas Eran Colegas Compartían El conocimiento Dato Contemporáneo De ellos Entonces Esa es la comunidad Científica De la época La crema Innata Algo así Como lo que se dan Hoy en día Los premios Novel en Química Física Y Medicina Y Fisiología Junto con Todo el montón De colegas Que trabajan En estas mismas Disciplinas Ácido Boriático Todavía lo venden En las campalerías Con ese nombre ¿Cuál es? Ácido Boriático Ácido Ácido Oximoriático Ese Ese no lo encuentran En las campalerías Gas Nitroso Óxido Nitroso Ácido Nítrico Ácido Oxinítrico Ácido Nitroso Óxido Carbónico Ácido Carbónico Fíjense Óxido Carbónico Y ácido Carbónico Ya se Observaba La existencia Del carbono En presencia De otros Dos elementos Al menos Oxígeno Y carbono Daría Óxido Carbónico En las palabras Los elementos Químicos Como el carbono De placer Se podía De alguna manera Unir Al oxígeno No sabía Todavía Entonces ¿Cómo? Y Dar lugar A La memolasí Óxido Carbónico ¿Qué es el ácido Fluorítico? ¿Qué es el ácido Fluorítico? ¿Qué es el ácido Fluorítico? ¿Y la sosa ¿Qué es? Es un Profesor de Química Ah, sí Ah, ya Es este La sosa Es este Hidróxido 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 Todavía lo venden En las tapadillas Como Sosa Cáustica Para ¿Vale? Para el sábado Para destapar caños Cuando el otro Destapa caños No funciona O sea Podemos usar Métodos físicos Para destapar un caño Métodos químicos Métodos físicos Diferencias de presión Lo que hacemos Con la bomba De destapar caños Es cambiar la presión Y entonces Hacer que el agua Fluye Fluya De donde Hay mucha presión A donde hay menos presión Lo que describe La termodinámica Las cosas se mueven De donde hay mucho A donde hay poco Entonces pueden decir La primera vez Que el café cae En mi casa Hay café cañas En una ley De termodinámica En el red ¿Qué vas a hacer? No lo destroces No, pásame la boca Te voy a poner La diferencia De presión No, nada más Destapar Ok Entonces Como se dan cuenta La termodinámica Nos explica Todo el negro Universo Y nos ayuda A entender esto La termodinámica Está en construcción En esta misma época Finales del siglo XVIII Pínciples del siglo XIX Poco antes Se había Desarrollado Las bases De la termodinámica El estudio De los gases Les digo Menciona Adalto Menciona Mucho de esto Lo tiene A partir Del estilo De comportamiento De frases Y finalmente La representación Aquí dice Símbolos De los compuestos Y elementos Continúa En la lámina 5 Hidrato de potasio Tan 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 El olivo Es una sustancia Colorida Obtenida por Calentamiento De potasio En gas Ammoniacal Obtenido por Gai Lusak Y Thoró No Gai, Thoró Y David Y otros Ya Está usando Además Experimentos de otros Para llegar a sus Conclusiones Hacer sus propuestas Vamos a pasar De la página 535 En este formato A la página 590 590 Casi aquí Ya no pasé 590 Y lo que observamos aquí Es Está Está cargado Lo que pasa es que Esta tableta Esta tableta Tiene como 3 años Ya Tiene 4 años Y funciona ¿Sí? No, creo que no pasé Aquí en su 80 Debes ser aquí Si no Ah, ahí está Ok Perfecto Esa imagen A lo mejor La han visto por ahí En algunos libros Está en la página No puedo ¿Cuál? Original De texto Original Les dato Elementos Simples Elementos Elementos Y esos son los símbolos De los elementos Y la forma en la que los organizaban Los 36 elementos Yo dato En 1804 Diferente a lo que ustedes han estudiado Esa sería una tabla de elementos Organizados por su Peso De acuerdo a como lo llaman Talco Y abajo Tenemos la representación De los compuestos Cómo se unen unos a otros Para formar La materia En el universo Hasta Con el marco De conocimientos Desarrollados Hasta 1800 Entonces para acá Creo que hemos avanzado Un poco Cómo Cómo Es que Obtuvo Esta Estas ideas De un dato Les digo Ahora el colega De Conferente De pesista De Gary Sack Estilio De gases De Franklin De pesista Ya Franklin Hablaba De Bueno Termino Explicando Que Lo que Habían Observado En Sus Colegas Antes De Que Un material Resinoso Interactuaba Con un material Como el Vitrio Al que Llamaba Vitrio Y Estos Materiales Se Tendían A Munirse En Cambio Vitrio Con nitrio Se Rechazaba Resinoso Con Resinoso También Se Rechazaba Es por Eso Que Franklin Llega La Comisión De Que Hay Dos Tipos De A Esto Llaman Electricidad O Electricidad Venía De La Palabra Prega Electron Ambar El Ambar Es una Resina Es una Resina Cuando Fotaban Las Personas Ambar Tendíase Pegarse Fibras Como Algodón Pedazos De Papel Actualmente Lo pueden Hacer Los Niños Lo hacen Hasta Jugando Se Pilla Con Peña De Plástico Y Luego Lo hacen A La Pesta De A Per Y Se Pone En El Es De Incluso Niños De Cursos De Física Biológica Eso Es Una Es Muy Antigua Es Ese Tipo De Los De Ahí Viene La Palabra Electricidad La Palabra Que Llega Para El Electron Algo Similar Pasa Si uno Toma Un Fragmento De Vido Más Una Copa Una Tipeta En el Laboratorio La Talla La Frota Y Puede También Hacer Las Observaciones El Papel Se Le Pega Se Lo Acerca En A Cabello Se Acerca Se Pega Y Había Otros Fertóminos Similares Que Se Producen Todas Podemos Ver Nosotros A A veces Traemos Algunas Prentas De Diferentes Materiales Tal Vez Lata Y Cuando Nos Quitamos El Suéter De Lana En Una Habitación Oscura Podemos Observar Dos Pequeñas Pequeñas Lusitas Que Se Llamamos Chispillas Y Al Mismo Tiempo Que Se Luz Esas Luces Podemos Escuchar Algunos Pequeños Sonidos Como Pequeños Tronidos Las Chispas Así Y También Se Ha Observado Que Cuando Se Quitan El Suéter Se Le Paran Los Cabellos O Se Le Pega Al Se Le Pega El Pelo Del Perro La Mascota A Menos Que Se Mascota Se La Rama Entonces No Se Le Pega A Nada Se Pegara La Rama Es decir Lo mismo Que Se Observaba En Estas Interacciones De Vecina Y Hidrio Se Observaba En Otros A De Adhesión Y A De Materiales Y Todo Eso Lo Asociaba A Genomas Electros Finalmente Franken A Partir Del Experimento De La Cometa O Papalote Si Franco Lo Hace Un Mezcano Le Había Puesto Papalote Como Cometa Y Con La Llave Observó Que Los Del Lámpagos Eran Tendômenos Hiretos Llegó A Esa Conclusión Y Vivió Para Contarlo Sí Porque Por Lo Hacemos Poder Haber Más Tendômenos Tendômenos Entonces A partir De esas observaciones Franklin Dice Hay Dos tipos De Electricidad Ya Habían Dichos Colegas Sí Hay Dos tipos La Resinosa Y La Llega Y Cuando Tenemos Materiales Iguales Resinosos Con Resinosos Se Hay Una Repulsión Hay Un Trabajo Se Produce Cambio De Movimiento En Las Cosas Se Tomó El Peine De Plástico Y Lo Hacemos Papel Promoco Un Cambio De Posición Del Papel En El Espacio Por Tanto ¿Qué está Haciendo Eso? Trabajo Es Es Fuerza Que Está Cambiando De Posición Algo En El Espacio En Trabajo Por Tanto Es Una Fuerza Que Está Produciendo Trabajo Si Es Una Fuerza Que Produce Trabajo Es Energía Y Como Es Consecuencia De Estos Fenómenos Que Llamaban Eléctrico Sería Energía Eléctrica Entonces Es Papel De La CFE La Eléctricidad Dice Tranquil Hay Hay De Dos Tipos Pero Para Que Segan Las De Dos Bolas Y En Real Los Residuosos Se presentan Diferentes Materiales Y Los Residuosos Se presentan Diferentes Materiales Llamémosle A La Residuosa Negativa Y La Residuosa Nitria Positiva Pueden Ustedes Incluso Observar Que Bueno Se Haciendo Por E Si Si Hacen Un Experimen Típico Con Globos Pareciera Que Si Yo Foto Globo Lo Pego En Una Superficie Vidria Como Esta Pared Son Ladrillos Vitrificados Se Peca Está Haciendo El Trabajo De Impedir Que Gravite Es Una Fuerza Esa Fuerza De Atracción Vitro Residuosa O Eléctrica Positiva O Negativa Más Grande Que La Fuerza De Gravedad Porque Evita Que El Globo Gravite Que El Globo Caiga Que Sea Atraído Por La Masa De La Vida Esa Está Siendo Atraído Por El Vida Sin Embargo Si Observan A lo Largo De Un Tiempo Mayor Que Sucede Con Ese Globo Se Dan Cuenta Que Empieza A Caer En Otras Palabras La Fuerza Está Dismuyendo Y Nos Diría La Termodinámica Esa Energía Se Está Moviendo Hacia O Con Lugar Lo Que Tenía El Globo Que Lo Mantenía Agarrado A la Pared Se Está Lle Lo Está Perciando En Dos Palabras Esta Cosa Llamada La Invisión Resinosa Se Mueve ¿Hacia Donde Se Mueve Se Mueve Hacia Acá De Entrada Se Movió Del Globo Imaginemos A La Pared Lo Que Fue Esa Cosa Se Estaba Mueve Del Globo A La Pared Se Mueve La Electricidad Se Mueve Y A eso Le Puedo Llamar Corriente Eléctrico De Cosas Negativas Cosas Positivas Y Campan De Lugar Se Mueve y entonces es un problema mal. ¡Humido eléctrico! Todavía en México en muchos lugares le llaman huido eléctrico. De repente estamos así y están en la habitación y de repente pasa esto sin que nadie hubiera la luz, si fue la luz, ¿a dónde se fue? O ya no hay luz, ¿no? Pero ahora sabemos que para que esto funcione estamos en electricidad. Otra persona dirá, no, es que se puede dar luz porque ya no hay fluido. ¿Qué es la electricidad? Un fluido. Un fluido. Es algo que se mueve, algo que fluye. Me voy a regresar a el texto de Dalton, la primera parte, que es por ahí de la página 14 en este texto, creo. Dice algo muy interesante que se asocia con estos conceptos que estamos mencionando ahorita. Bueno, esta línea dice, contenido. Depende de la parte, entonces está más adelante. ¿En qué página hay 10? Ah, pues aquí está. Ahí termina el prólogo. Ah, dice aquí, fíjense. Contenido de los capítulos. Capítulo 1, sección sobre el calor o caloría. O caloría. O caloría. Se acción sobre la temperatura y los instrumentos para medirla. Luego la segunda parte, sobre la expansión por calor. Luego la de calor específico de los cuerpos. Ya haya plantas sobre la torilla y el calor específico de fluidos elásticos. ¿Cuáles son esos fluidos elásticos? Antes de eso, dice que esto es la página. La página 1. Ahí está, la página 1. Nuevo sistema de química filosófica. Capítulo 1. Sobre el calor o calórico. La pregunta es probable que la naturaleza, el calórico. ¿Habrían oído eso? El calórico. ¿Sí? No. ¿La pregunta es ya? ¿Quién sabe? ¿Eh? ¿El qué? Calórico. El calórico. ¿Saben lo que es el calórico? El calórico. Es que... Es un... Fíjense. Es que se trata de un fluido elástico. De gran sutileza. Las partículas de las... Cuyas partículas se repelen unas de otras. Pero son atraídas por todos los cuerpos. Así explicaba el calórico. Así explicaba el calor dado en 1808. ¿Qué es el calor? Influido. Al que fluye. Al que se mueve. No estaba muy equivocado. Y dice de las partículas. Y dice de las partículas que se le entreguen unas contra otras. Pero que se atraen... Que se atraen por todos los cuerpos. Más que la atracción. Recuerden que la termodinámica estaba en construcción. Las leyes de la termodinámica estaban siendo descubiertas. No estaban... Sabemos cuando sean las cuatro principios de la termodinámica. Además que ya saben que se descubrió en un orden interesante. Según nos explicaba el video de ayer del profesor Woodstein. Vamos a ver. California y Los Ángeles. Si el calor es... El movimiento de energía térmica. De cuerpos de donde hay mucho a donde hay poco. De cuerpos de temperatura a la temperatura. O sea, si medimos el parámetro o la cantidad de temperatura. De donde la temperatura es mayor a donde la temperatura es menor. Es lo que dice la primera... La ley cero de la termodinámica. Que por cierto se le tuvo que poner cero porque fue la segunda que se descubrió. Como ya se había descubierto la primera. Pero no. Pero era la siguiente que se descubrió. Era fundamental para entender la primera. Tenía que haber sido la primera. Pero como ya había primera, no teníamos que poner la primera. Entonces, mejor que se iba a hacer. La ley cero. La historia es un caos. Y el presente también. Entonces, lo que podemos sintetizar, el significado de la ley cero de la termodinámica es que la temperatura tiene sentido. Sentido vectorial tiene dirección y sentido. Es decir, siempre fluye. El calor. El calor, el calor es un fluido. Si podemos seguir entendiendo que es un fluido. Es la energía térmica que se mueve de donde hay mucha a donde hay otra. Y medido en temperatura. Y medido en temperatura, de donde la temperatura es más alta, el número, el número es más grande, a donde el número es más alto. En el caso del experimento que hicimos ayer con el número, el número es más grande, a donde el número es más grande, a donde el número es más grande. El número es más grande, a donde 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 el número es más grande. El frío, en ese sentido, no existe. El frío sería, no es la explicación coloquial, cuando la cantidad de calor del sistema es inicio. Y sentimos más frío cuando la... Si medimos la disminución de la cantidad de calor en función del tiempo, si hacemos una gráfica de la cantidad de calor, y hacemos un contratiempo, imaginemos que sale una cosa así, y otra así, ya quiere decir que la cantidad de calor disminuye conforme al tiempo. Diríamos que la cantidad de calor acá es menor, por lo tanto, la temperatura... Aquí tendríamos la T, que también sería menor, la temperatura final sería menor. Es lo que explica el término. ¿Qué diferencia hay entre las dos curvas que dibujé? Si no está arriba, lo que está abajo. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? ¿Por qué? Una temperatura es más temperatura. ¿Más temperatura? Más temperatura. La temperatura no se pierde. Se mide. La temperatura final es menor. Además, la tasa de cambio, podríamos decirle la rapidez de disminución del calor, es diferente. Es más rápida la curva de abajo que la curva de arriba. Entonces, la sensación de frío es diferente. Sentimos más frío aquí que acá. Entonces, la sensación de frío tiene que ver con la tasa de cambio o la rapidez de pérdida de calor. La rapidez es como que en Guanajuato el calor fluye de donde hay mucho calor, a donde hay mucho calor. De donde hay mucha energía, a donde hay mucha energía. De donde la temperatura es más alta, a donde la temperatura es más alta. ¿Cómo le hacemos para, en los seres vivos, para evitar la curva de abajo? Recuerden que hablamos de sistemas termodinámicos. En los sistemas termodinámicos tenemos materia y tenemos energía. ¿Cuál de estas dos cantidades está asociada al calor? Energía. Energía. Esta sería, entonces, el calor. Los seres vivos son sistemas abiertos. Y están, vamos a ver, si en medida de la temperatura están, en el caso de los humanos, estamos a 36 grados Celsius. La temperatura, si la temperatura del misterio, en el entorno, en el ambiente, que es de, por ejemplo ahorita, ¿de cuánto es la temperatura ahorita? Averiguemos con un menor temperatura local. O con un recurso de temperatura. Lo que me da aquí, por ejemplo, dice aquí clima. ¿Y 16? ¿13? No, 17. Se le hace parcialmente nublado. ¿Cuánto es 16? ¿14? Pon una cobijita. Depende de dónde, de dónde venga la información, dónde está midiendo la temperatura. ¿Cuánto es la temperatura? Quienes los manda en el dato. 16, 17, 14, saquemos un promedio por lo menos 16. Si la temperatura en el entorno es de 16 grados Celsius, ¿hacia dónde va a fluir la energía o el calor? ¿Cómo? ¿Cómo se va a mover? Si el sistema es abierto, la energía tiene que pasar a través de las límites del sistema, entonces aquí tendría el calor salir del sistema hacia el entorno. ¿Correcto? Bien. Hasta que, dice la ley 0, ya no hay diferencia en temperaturas. No es hasta que no haya diferencia en calor, porque el calor depende del tamaño del sistema. Recuerden que es una cantidad intrínseca. Tenemos intrínsecas y extrínsecas. Las extrínsecas son las que no dependen del tamaño del sistema, ¿sí? Y las intrínsecas las notamos ustedes en los restos de 15 grados. Y las extrínsecas son las que no dependen del tamaño del sistema. Por ejemplo, ¿la temperatura? La temperatura es intrínsecas. Entre las intrínsecas no dependen del tamaño del sistema. Pero el calor sí, es extrínseca. Entonces, es en este caso hasta que tenemos una temperatura cuyo valor numérico está en 3 grados. Es decir, el entorno se calentaría y el organismo está abierto sin desgracia. El entorno se calentaría y el organismo está abierto sin desgracia. ¿Esto les pasa a ustedes? Si están en 36 grados, ¿les pasa eso? Ahorita salen y se bajan estas 20, no sé qué. ¿Y entonces qué pasó con la termoína? ¿Qué pasó con eso? ¿Eh? Es mentira. Lo vemos con van, se compra una taza de café, un vaso de café con una taza de café, aquí en la cafetería. Es cafetería de meter café, supongo. O en otra cafetería, aquí en frente, en Starbucks, no sé en alguna. A ver si me pongan la atención. Y lo piden, el café, lo ponen sobre la mesa y después de un tiempo, ¿qué sucede? El café está, normalmente está arriba de 60 grados Celsius. No está a 90 grados Celsius. Si les desnaturaliza la lengua. Entonces, el calor fluye del vaso de café hacia el entorno, hasta que termina el café a temperatura del entorno, porque el entorno es más rápido. Puede recibir más calor. Aunque ya no es que el café está calentando el ambiente. O sea, el ambiente alímico, el calor del café se pone contentos. Pues sí, pero el ambiente térmico no. Porque el entorno es extremadamente grande. Y la cantidad de calor que aporta un ácido de café es grande. Entonces, no modifica mucho. Es como si me dijera, este, voy como ayer que ya me estaba yo matando. Estaba gravitando. Estaba obedeciendo las leyes de Newton. Sobre todo la cuarta ley de Newton. La ley de gravitación universal. Estaba yo gravitando. ¿El diaproposor se cayó hacia la Tierra? No. La Tierra se cayó hacia mí. No. La diferencia de masas es muy diferente. Es muy grande. La masa de la Tierra está en el orden de los quintillones de kilogramos. No. No. No pinta. Entonces, es por eso que me aporta. No. No atraigo yo a la Tierra, aunque sí lo puedo cuantificar. De hecho, la Tierra me atrae, yo la atrae. Bien. Pero es despreciable la cantidad de fuerza que pienso yo sobre la Tierra. Ni más. Es decir, es equivalente a la cantidad de calor que aporta, por ejemplo, un vaso al entorno. Ok. Por qué? Si ambos son abiertos. Pues esta es una persona. Un humano. Y acá tenemos una taza de café. Taza de café. Taza de café, una taza de café. Lo reservamos. Bien. Tenemos la masa de café. Tenemos la energía térmica del café. Está a 50. Taza de café. Taza de café. Sí, siente agarro. Siente agarro. Siente agarro. Hacia dónde es negativo. El calor. Y hacia los cuerpos de menos. El calor. El calor. Y en la taza. ¡Ah! Las tazas. El mismo tiempo que tardan en ejércitos o para llegar a 10 grados Celsius, ¿cuál es la temperatura de la persona que compró café? Se mantiene entre 10 grados Celsius, ¿por qué? ¿Están mirando las leyes la pregunta? ¿Por qué se nos producen calor? Es que además de pedir café, teniste una dona, un sándwich, o un algo. Si no pides ese algo, ¿qué va a pasar con la pasta de café? La pasta de nariz de grado. Y le metemos energía, energía en forma de materia. Y esta materia la formamos en energía. Para que entonces el grado se mantenga entre 10 grados Celsius, a pesar de que estamos emitiendo calor. ¿Cómo vamos a ver que efectivamente estamos emitiendo calor? A ver, levanten la mano, la mano derecha, extiéndala hacia el lado derecho, así. Tú un poco más. Derecho, no adelante. A derecha. No, 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 no. Bájala así. La teniendo acá. Acá de ahí. La bajan así, sin cambiar la dirección. Bájala más, sin miedo. A ver, entra en contacto con la otra vez a tu compañero. ¿Qué sientes? Bueno. Sin miedo, no te va a apusar de acoso. Es que ya, está en toda esta cosa. ¿Cómo le sacas a su mamá? ¿Cómo le sacas a su mamá? Vamos a ver, chiquitos. Ay, chiquitos, está así. Tienes que enterar el grado. Y el abuelo que está ahí mostrado, está en callos. También tiene temperatura. Ahora, ¿cuál perfecto abuelo tiene temperatura? Sí, está a 16 grados Celsius. ¿Por qué el abuelo ya está a 16 grados Celsius? Y ustedes no. ¿Qué diferencia hay? Que el abuelo ya no toma café. Al contrario, lo está cafeteando. ¿Recuerdan la frase que vimos al final de las láminas del día de ayer? ¿Qué decían? Los químicos. No solo los químicos, los físicos, hasta los que no tienen título universitario. Sin importar si es el cuarto domingo. Todos alcanzamos el equilibrio termodinámico. Y para evitar eso, lo que hacemos es meterlo en el sistema. Para que mi café no se enfíe o no baje su temperatura a 16 grados Celsius, ¿qué debo hacer? Por calentar. Puedo hacer dos cosas. Meterme en el otro. Entonces aquí está calienta. Aún así ya no está a 56 o 60. Si te osófago, está así como... De hecho, cuando te lo tomas, parte calor de los 60 grados. El calor correspondiente a los 60 grados de esta cantidad de materia. La cantidad de calor depende de la cantidad de materia. Aquí estamos con la definición de calor. Es un calor que se mueve. Es un calor que se mueve. Y hasta ahí estamos todavía... Esto es cierto. Sigue siendo cierto. Es un calor que se mueve. Todo eso fluye. No exactamente como lo describen los siguientes parámetros. ¿Por qué habla él de cuerpos con pesos, actualmente hablamos de masa, pesos o volúmenes iguales? No. Recuerda que la termodinámica estaba en construcción en ese momento. Voy a cambiar de referencia de texto. Me voy a venir acá, a los libros, y voy a abrir mi libro de física. Bueno, aquí tengo uno, ese. Ahí está, no la dejo de fuera. No, ese es el otro libro. Este libro, que se llama Física hecha simple. ¿Bien? Bueno. Aquí lo que voy a encontrar es que... Fíjense, este capítulo es sobre el calor, el calor es físico. Esto mismo lo trató Datton en su libro de la química. Aquí nos dicen, el calor y la energía térmica, que pueden transferirse entre dos cuerpos que están a temperaturas diferentes. Y dice, fluye naturalmente. Sí, sí, no es naturalmente, termodinámicamente. Este, de un cuerpo de mayor temperatura a un cuerpo de menor temperatura. Estamos con un ejemplo, y ya lo vimos con el... Experimentalmente con el otro, y lo ven cada que se sirven de consomé, café, chocolate caliente. Pasa el calor del chocolate al churro. Y luego el churro se transforma. Bien. Lo medimos en calorías, por cierto, el calor. Mientras que la temperatura la medimos en grados. Hay diferentes escalas. Las escalas, las dos escalas que actualmente usamos de manera general en las sociedades que usamos en sistemas transnacionales, en la larga de las escalas Celsius. Y en ciencia usamos la escala K. Hay equivalencias, se pueden encontrar en sus textos. Bueno, el calor depende de la masa. Aquí está la definición simplificada de qué carajo es el calor. El calor es una cantidad que depende de la masa, de la sustancia. El calor específico de la sustancia, que es como una constante, es una propiedad de la materia, de cada sustancia. Es diferente el calor específico del pobre, del alimento y del hielo. De eso depende qué tan fácilmente conducen o no el calor. Qué tan fácilmente se mueve el calor a través de ellos. O qué tan difícilmente se mueve a través de ellos. Y el cambio de temperatura. Para medir el calor, necesitamos medir cambios en la temperatura. Porque es una cantidad dinámica, es una cantidad que se mueve. Es el calor. Lo medimos en calores. Y depende del calor específico. Y es aquí donde vemos los valores adquiridos del calor específico de sustancias diferentes. De sustancias, compuestos, se le habría dicho dado, el aire, que es una mezcla de gases, nitrógeno y oxígeno, los más abundantes. Entonces, es una mezcla. No están unidos el nitrógeno y el oxígeno a través de un enlace. Están ahí juntos, en movimiento, chocando partículas de oxígeno contra partículas de nitrógeno. Todas en su conjunto tienen esta capacidad de almacenar calor. Las unidades son... Bueno, tenemos que detenerlas. El alcohol etílico, diríamos que tiene más del doble la capacidad calorífica del aire. Quiere decir que puede almacenar más calor. El calor se mueve más lentamente a través del alcohol etílico, del etanol. A ver, digamos, por eso, cuando más... Así ha tenido siempre más... Tranquilas. Tranquilas. Como le dicen por ahí, más tradicionalmente hay que terminar sus alintuses. Así siempre hay que tener falta de atención. El aluminio... El aluminio es un buen conductor de calor. Mejor que el aire. No mucho mejor que el aire, la diferencia es pequeña. Es un 10 por ciento nada más. El vidrio... Es mejor productor de aluminio. Si les van a servir el café caliente y no quiere que el calor pase del café de líquido caliente a su mano y entonces el humano sea la que se caliente, pida en un vaso de aluminio. Va a tardar más en pasar el calor que si se los da en un vaso de vidrio. El suelo, la tierra promedio, es tan mala conductora, tan mala conductora del calor como el... La conducción es mejor conductor entre más pequeño y el segundo. Entonces me equivoqué. El aluminio almacena más el calor que el... Más pequeño y mejor conductor. La capacidad calorífica es la capacidad de mantener el calor. Bueno, ya, aclarado el punto. Capacidad calorífica es la capacidad de mantener el calor. Mantener la energía de movimiento, de energía. ¿Cómo se hace eso? Porque la que tiene la cantidad, la capacidad calorífica más grande de estas siete sustancias, ¿cuál es? Es el agua. Recuerden el experimento que hicimos en la primera sesión con el globo. Casi nada. Que teníamos aire al globo y el aire al globo del globo. no alcancé a tocar con la luz de la flama al globo cuando el globo arregló en cambio cuando le puse un poquito de agua un poquito ni siquiera un milíquito de agua al globo y acerqué la flama del encendedor ¿qué fue lo que pasó? no de la vela, fue con la vela con la vela tardó en reventarse el globo incluso llegué a tocar el látex del globo con la flama y fue hasta después cuando finalmente el globo se reventó ¿por qué? porque el calor de la flama estaba siendo almacenado por el agua evitando que se calentara el látex y entonces se rompieron entonces el agua es la que tiene mayor capacidad de estas siete sustancias para almacenar calor y ese fenómeno y esa propiedad de agua es muy importante sobre todo hoy en día quizá por eso en ingeniería se usa el agua para enfriar las máquinas cierto, actualmente ya no en los automóviles estándar ya no se usa agua en los sistemas de enfriamiento se usa ¿qué? a ver quiero que no que no se caliente y le ponen anticongelante ¿no tendría que ser un anticalentante? ¿eh? son cursos de mecánica yo creo que no es que la mecánica ¿por qué hablas de mecánica? si no es ciencia bueno, a veces los mecánicos no saben de ciencia los ingenieros sí o al menos la sabe dulzante sí a lo mejor la antientico la sabe dulzante y quizá puedes la llamar anticongelante no, es que hay muchos tipos de fluidos para eso pero el que más se vende es el anticongelante porque era el que ah, estrenos de este entonces empezó a dar y si le cambias el fluido echas por del carro que hay unos que son para lugares disépticos que es para que no se caliente y el anticongelante es para que no se siente bueno, es que el anticongelante es otra sustancia que es colipipilén vinicol no sé cuál sea porque se califica pero debe ser tan grande o mayor que la de agua porque funciona mejor que el agua para mantener para almacenar el calor que se produce con la combustión en los autónomides y hay motores al mínimo no se vaya a fundir porque es muy buen conductor del calor es muy buen conductor del calor es el 20% el 80% mejor conductor del calor que el agua de la domina ¿por qué? tengo aquí 4.000 contra alrededor de 1.000 es alrededor del 75% el 25% del valor entonces entre un 75% un 80% más mayor la capacidad del agua que del aluminio para conservar el calor para almacenar el calor y por eso el aluminio se puede llegar a fundir ¿cómo evito eso? pues le quito el calor al aluminio lo mantengo en algo que no se transforme mucho puede ser puede ser agua se usa una sustancia que tiene una mayor capacidad de calor que el agua como polietilenglicol el cual es un alcohol polietilenglicol es un alcohol derivado de la glicerina es un alcohol que tiene varios radicales y tilos pegados en el calor es una sustancia bastante grandota bastante pesada es líquida más densa que el agua pero almacena mejor que el calor tiene una gran cantidad pero además con otras propiedades que viene no sé si lo su temperatura en la cual se pasa del líquido a sólido a eso le damos congelación punto de congelación es mucho menor que el agua el agua se congela a 0 grados es su situación más nozana para eso tenemos que ver la tabla la gráfica que se llama este ay la gráfica que también vimos al final esa que tiene la si no fue el nombre de las esas gráficas la del punto triple de las sustancias diagrama de fases diagrama de fases fase sólida líquida gaseosa como cambian unos segundos dependiendo de la presión de la temperatura se llama diagrama de fases si vemos el diagrama de fases su temperatura de congelación es menor a alguna atmósfera menor que la del agua o sea tiene que enfriarse todavía más tiene que ser menor la temperatura para que el polietilín de glicol pase de líquido a sólido por eso es que el polietilín de glicol se empezó a usar en automóviles o en automotores en el momento que era a temperaturas muy bajas por ejemplo en el invierno en los fronos en Canadá o en Alaska o en el norte de Europa o en el norte de la Unión Soviética porque en aquel tiempo todavía era la Unión Soviética para evitar que se congelara el agua que empleaba los motores de las máquinas de los vehículos se encontró se buscaban líquidos que se pudieran agregar y que se mantuvieran líquidos precisamente a temperaturas por debajo de 0 grados Celsius temperaturas hasta el orden de menos 30 grados Celsius que es una temperatura bastante agradable en Siberia y en invierno y o sea alcanzamos hasta temperaturas de menos 50 grados menos 30 debe ser más agradable o menos desagradable por eso se les llaman anticongelantes a las frutas que se molotan como el polietil en glicol en realidad se usan como un anticalentante en el caso de motores en cualquier lugar del mundo es cierto si las temperaturas son todavía más altas que nos usaban otras sustancias que serían realmente antitécnicos o sustancias con mayor capacidad calorífica que el agua y el polietil en glicol pero el que se usa hoy en día en todos los motores estándares en casi todo el mundo es el polietil en glicol y lo venden efectivamente como anticonferente debían de vender un líquido refrigerante para motores el cual se usaba antes agua y en algunos motores diseñados por los alemanes antes de la segunda guerra mundial se usa ahí a pesar de la baja en el cielo comparada con el agua con la capacidad de la gente en los motores y los motores el motor de cuatro cilindros horizontales desarrollado por Ferdinand Borsch para Adolf Hitler el auto del pueblo se llama Volkswagen Volkswagen es pueblo en alemán Wagen es carro para los carros que estaban decían para la gente común y corriente no para los ricos el motor el motor se enfriaba con el aire entonces se apagaba por eso es que fueron tan exitosos por ejemplo al inicio de la guerra en el desierto en norte de África contra los carros y los autos alemanes autos pequeños tenían motores Porsche enfriados por ahí entonces no dependían del agua para evitar que se pueda montar ok entonces esa es una cantidad de la cual depende el calor y la temperatura de la materia finalmente se van a mantener sólidos o líquida a las sustancias dependiendo del intervalo de temperaturas y la presión ambiental eso lo vemos en el intervalo de bases una sustancia se mantiene en ese estado o fase o material siempre que no se salga de esa escala si se sale de esa escala se va a transformar puede haber dos tipos de transformaciones y vamos a hacer una pequeña pausa de títulos ok gracias gracias